Ritmo, vamos con esto con Chitano Para Janet, saludotes Vamos a bailar mi gente bailadora, venga Cumbia Voy a guardarle la historia, de lo que me sucedió Con mi nuevo rezo lógico, algo se me apareció Me iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Un ojito grande y volar, que a mí me quería robar Me roba, me roba los opulares Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba los opulares Uy Voy a contarte la historia de lo que me sucedió Amigo por eso lógico, algo se me apareció Que iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Un oso grande y polar, que a mí me quería robar Me roba, me roba los osbolantes Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba los osbolantes Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba los osbolantes Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba los osbolantes Me roba, me roba, me va a llevar Ándale Luisito Venga La bandera es más sano, pesada Que rico bello mi gente en esa noche Dale huevas Bebe Señor Shana Venga esta noche, luchita Suelo 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 Más abajo 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 Me roba 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 Me roba